Mientras vas volando hacia el planeta imaginario, con la careta sin andar Hey, no te has contado, para este momento Te hará de la puerta, te hará de tu escudo A ver qué vas a contar, hey, no te has contado Te hará de la puerta, te hará de tu escudo ¡Vamos a ver el incidente! 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 ¡Vamos a ver los incidentes! ¡Vamos a ver el incidente! ¡Vamos a ver el incidente! ¡Viva la cruzada! ¡Viva la cruzada! ¡Viva la cruzada! ¡Viva la cruzada! ¡Gracias!